Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. El día de hoy estamos nuevamente aquí con el sargento, decidimos venir a visitarle otra vez, porque la vez pasada quedamos pendientes en poderle visitar nuevamente. A las personas que están viendo esta pantalla quiero comentarles que la vez pasada estuvimos aquí con Don Tacho, que próximamente también le vamos a visitar, Don Tacho en estos momentos estoy viendo ahí en la casa donde él vive, que no está, ¿dónde se encontrará Don Tacho en estos momentos? Pues él yo creo que está ahorita ahí en los solares que tiene ahí abajo, con deducando. Me estaba comentando que ahí a la par de la mera carretera tiene solar él o no tiene? Sí, ahí tiene solar él, que todo es lo que mira ahí al frente del estado de la justal que le dije ahí. ¿A la orilla de la calle? A la orilla de la calle de él. No, pues amigos, ahí pueden escuchar, entonces vamos a buscar la forma de poderle hacer un cuarto a este Don Tacho. Un cuarto de unos, vamos a ver, creo yo que de unos 4x4, de unos 3x3 metros. Le vamos a tratar de hacer un cuarto de esa cantidad de grande, pero recuerden que ahorita estamos con el caso de Sandra. Necesitamos salir primero del caso de Sandra para luego continuar con más casos. Por ejemplo, aquí con el sargento vamos a implementar otro proyecto también. A usted creo, sargento, que le vamos a ayudar ahí con su casita. Hola, la idea creo yo que va a ser levantar cuatro hiladas de bloque, como está a esta altura. De ahí para arriba le vamos a poner, sí. No, hombre, está bien, sí, hombre. ¿Está bien, va? Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, amigos, miren, es un nuevo proyecto que queremos ya empezar a implementar para poder ayudar a más gente, ¿verdad? Porque el problema es que si nos ponemos a hacer casas grandes, no vamos a ayudar a mucha gente. Ya ustedes saben que es un proyecto bastante grandísimo, en el cual no queda mucho para poder ayudar a más gente. Pero como en el caso del sargento, la idea es hacerle un cuarto por lo menos de unos, puede ser de unos 5 por 5, de unos 6 por 6, que es más grande que eso que tiene ahí. No, hombre, está bueno, hombre. Pero como le vuelvo a repetir, la idea es hacerlo, como ya le mencioné, tal vez levantar unas cuatro líneas de bloque, ¿va? De ahí para arriba le vamos a poner alucín, alucín, no es sin, sino que alucín. Luego el techo también de alucín. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Estamos planeándola por el momento, no es un hecho todavía, ¿verdad? Entonces, pero es una posibilidad de poder hacerle ese proyecto a usted. Sí, hombre, está bueno, hombre. No es si yo haya visto ya las casas así de... ¿Las ha visto, va? Sí, yo las he visto ya. Bueno, y por allá miro que va la mera macetera de aquí del paraíso también. ¿Estamos pendientes de irlo a visitar? Alejo. Don Alejito. No, ya está suerte, don Alejito. Bueno, entonces, como les iba diciendo, entonces la idea es hacerle ese proyecto, pero como le vuelvo a repetir, ahorita estamos trabajando con esta amiga, con Sandra. Tenemos que terminar primero allá para luego poder continuar con más proyectos. No me está bueno, no me está bien que salga primero con Sandra para así continuar con las otras casitas. Exactamente, fíjese que algo que le gustó a los suscriptores es que usted no anduvo con penas la vez pasada, ayudó al viejito también y lo importante es no tenerle pena a esa cámara porque hay personas que a donde sea que llego se pasan escondiendo, entonces por eso pierden ayuda. No, hombre, uno no hay que tener pena, uno la pena dice que es para robar. Exacto, para ahí sí se puede dejar. Sí, para eso sí hay que dejar la pena, entonces no hay que tener pena en las cámaras, uno hay que salir pues para que lo vea otra gente, uno o sea, o familiares que estén en Estados Unidos o en otro lado, ya uno ya lo miran ahí. Exactamente, bueno, cambiando con el tema, venga le voy a explicar aquí, cómo es que le estoy mencionando que podemos hacerle el trabajo aquí a este sargento, la verdad que la idea es esa, como ya le mencioné. Mire aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer, tirar la pared aquí, luego allá, hacerle el cuadro, cuadrado, ¿verdad? Sí, cuadrado. Después usted lo puede dividir adentro, ¿verdad? No, ya adentro lo divido. Pero, la idea es hacer arranques y todo, ¿verdad? Como que fuera casa normal, luego levantar cuatro hiladas de bloque hasta por aquí, mire, hasta por aquí. De aquí para arriba iría tapado con zinc, o sea, pared de zinc. Sí. Pared de zinc a todo alrededor, alucín y luego el techo de alucín también. No, está bien, sí, así podría trabajar pues con los arranques desde abajo y ahí, como dice usted, los cuatro líneas de bloque. Que quedan para arriba. Me estaba comentando que esa casa no es de usted. No, la casa no es mía, ahí es de... ¿Ni de su esposa? Ni de mi esposa, ahí es de los cuñados míos, de Javier. Oh, ya, pero y este terreno aquí, ¿qué con esto? No, el terreno ya es de mi esposa, ahí, ya el solar de la aldea. Mire, antes de... en caso de que le hagamos el proyecto, antes de hacerlo, usted tiene que enseñar la escritura para ver si es verdad. No, sí es cierto, ahí se la vamos a enseñar, ahí la escritura. ¿De dónde pasa el... de dónde es el... los lineamientos aquí del terreno? No, ahí pasa todo, hasta para allá. ¿De por ahí de dónde? De ahí, todo hasta por aquí. ¿El de allá? Sí. ¿Le cabe bien la casa? Sí, le cabe de... Sí. ¿Y para allá hasta dónde hay el cerco? Ahí está donde es el cerco. De ahí para allá es de otro dueño ya. ¿Y para allá hasta dónde? Hasta la orilla de la calle. O sea que es línea recta hasta la calle. Sí, línea recta hasta la calle. Ahí van con otros... otras cuñadas mías ahí que tienen su pedacito de terreno también, de solar. Oh, sí va. No, hombre, ¿y no haría mejor que quedara abajo? No, digo yo que mejor aquí va. Mejor aquí porque ya está el plantel ya. Eso sí tiene razón. Bueno, entonces hablando nuevamente del tema, la idea sería esa, hacer el cuadro, ¿verdad? Cuadrado. Bueno, luego le levantamos las cuatro líneas y luego Cindy ahí para arriba, pero ya usted después lo puede dividir por dentro como quiera o se deja el cajón grande y es una casa grande. No, sí, ya dentro ya uno ya se divide ya como cancel, ya con... Con cancel, ¿eh? Sí, con nylon, o sea, con playbook. Exacto. Aquí pueden escuchar, amigos, al sargento que él está dispuesto a meterle con todo a trabajar también, ¿verdad? No, pues sí, hay que trabajar, entonces ya viene la ayudita y me gustaría ya ir trabajando, ¿ya? Exactamente, entonces mire, le vamos a avisar a ver cómo le podemos hacer y en caso de que el proyecto esté totalmente legalizado, porque ahorita estamos en proceso de ver si se le puede hacer, simplemente le estoy explicando en caso de que se haga de qué manera sería, ¿verdad? Pero estamos en proceso de aprobación, ¿verdad? Para ver si se hace, pero en caso de que se haga, ya cuando yo esté decidido de que vamos a hacerle su casita, yo le voy a avisar para que usted vaya trabajando ya en poder emparejar aquí un poco. No, pues sí, ahí ya usted solo me avisa ahí, para yo ahí empezar ya con los arranques y emparejando más el plantel aquí, el solar. Exactamente, así es que aquí pueden ver, este amigo está decidido a trabajar, no es que no va a salir como Efren. No, tengo que trabajar ahí. Bueno, gane de molestar, va. Así que tenemos aquí al sargento, algún saludo que quiera mandar a la gente que lo está viendo ahí, solicitar de que usted de verdad necesita la casa, de que quiere la casa con sus palabras, explíqueselo ahí a todo el público que lo está viendo. Pues un saludo ahí para toda la gente que se encuentra en Estados Unidos, ahí o en otras partes, me gustaría que me ayudaran ahí para hacer mi casita ahí hoy, ahí les vamos a agradecer mucho y usted me sabe que yo necesito ir para la casita. Y un saludo para los que están en Estados Unidos, Isaías, Julián, todos los tíos míos, Colacho y Alexander, que ahora me están viendo en Estados Unidos. Esas son las palabras que tengo ahí. Bueno, así es que de mi parte, pues yo estoy decidido a echarle la mano, así que vamos a poder trabajar bien en caso de que sea el proyecto, le vamos a entrar con todo, ¿verdad? Simplemente, como le digo, necesitamos un tiempo, ¿verdad?, para poder llevarlo a aprobación y luego cuando ya esté decidido que se va a hacer su proyecto, pues se haría después de terminar donde Sandra va, porque está complicado también llevar dos proyectos al mismo tiempo. No, pues sí, como le digo, que hay que esperarse ahí, que terminen Andesandra ahí, para ver cómo trabaja aquí arriba en el paraíso. Exactamente, así es que aquí tenemos las palabras del sargento, que el día de hoy está pendiente aquí con nosotros. Está, pues, si quiere vámonos para la sombra aquí. Está la vanguardia, listo para poder empezar a trabajar. Cuando nosotros le avisemos que le vamos a ayudar con su casita, él dice que está dispuesto a empezar a emparejar. Y si es posible, si el maestro de construcción viene a medirle dónde va a sancionar, usted puede ir avanzando en eso, ¿verdad? No, pues sí, yo ahí ya puedo ir trabajando también, ya tener la piedra ahí lista, la que voy a ocupar. Bueno, aquí pueden escuchar, este sargento está con todos los poderes para empezar a trabajar. Solo es de que le echemos la mano un poquito y de mi parte estoy dispuesto. Yo sé que también los suscriptores van a apoyar. Entonces yo de mi parte, como le vuelvo a repetir, vamos a meterle con todo. Y yo le voy a avisar ya cuando esté decidido el proyecto que sí se va a hacer, para que venga el maestro de construcción a medir, a hacer los trazos y ya para que usted pueda empezar a zanjear. Y luego pues empezamos el proyecto también, pues. No, pues sí, ahí solo espero yo de que me avise ahí para continuar yo trabajando ahí, emparejando, haciendo los zanjos ya para trabajar. Bueno. Tener todo aquí ya en la casa ya para iniciar. Bueno, exactamente, ahí teníamos las palabras de este amigo con estas tomas. Regreso con el siguiente segmento.